Buenos días mundo, palpitantes cerebros, como notas que palpitan en las cabezas latentes, destellos de las dementes, de las ideas que gravitan en la cumbre de los sueños, titilan como luceros, delirantes como el humo de las brasas de la vida, en las ascuas siempre vivas otras vidas se consumen, como el tiempo que es el sumo que domina lo que exista, errores que están cautivos en las mentes que no olvidan, son muescas cinceladas que la vida determina, rescoldos de horas vividas en las brasas que trepidan, surcos son sobre las carnes, sobre la mente y las tripas, a fuego lento grabadas cada huella que es la vida, en los tiempos que despegan se abren caminos suicidas. No cesa el rayo traidor que las vidas atraviesa, como la espada que hiende el alma que vive presa, el cuchillo que cercena la vida de quien respira. Amor que en el alma habita, prendida de las entrañas, donde tejen telarañas las pasadas primaveras, son promesas venideras que sin parar nos alertan, que no se queden desiertas de los poetas sus almas. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al learme.